¡Suscríbete al canal! Y se va a llevar el susto de su vida No, estamos la misma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Lo mató otro? ¿En serio? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡ евaf problémico! ¡V 가족! ¡Vетров! ¡Gracias! ¡Vamos ¡Vamosla! 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 ¡Suscríbete! 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 No, amigo Uh, con esto le pego, eh Ay, amigo, me sacó las ganas de viciar Me sacó las ganas, amigo, qué asco No había un mediquita allá atrás, pero... Pero voy a curarme por las dudas Amigo, ¿es broma? O sea, ¿me estás diciendo en serio, amigo? Uno de vida, what? No tengo más, boludo, estoy más muerto que... Amigo, ese está un tiro, literal ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Amigo, se me está escapando el petardo ese, boludo Oh, my God ¿Qué me dispara de atrás? Esto tiene pinta de tryhards, eh Tiene pinta de tryhards eso Es que no tengo muchos mats Tienen una pinta de tryhards estos pibes, boludo ¿Qué me estás diciendo? No sé ni para qué me quedé acá, boludo No sé 11 H o ñ ¿Qué? ¡No debajo! ¿Qué? ¡No debe! Mirá, ¿se va a quedar ahí quietito? Ok, esto no entienden nada, tranca Pero igual, este bot de acá Te puede deletear en un segundo Porque deja apretado ¿A mí es eso? Ay, no, yo no te lo puedo creer Ok, estamos bien Nada de curación Nada de curación de vuelta Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver